¡Muy bien! ¡Felices de tenerte, Manuela! ¡Bienvenida! ¡Muy felices de tenerte! Muchas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Es una alegría tenerte aquí, es una delicia. Porque naces en Triana, pero sepan ustedes que se ha criado aquí al lado. ¿Te has criado? Al ladito. A tiro de piedra de aquí. Al Juan del Alfarache. Qué bueno, ¿eh? Al pasar por ahí te habrá hecho así un poco las tripas. Bueno, voy, voy mucho. ¿Cómo era la vida de una niña de 10 años de aquel entonces en ese mundo de la Sevilla y el San Juan de aquella época? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué hacías tú? Pues bailar, porque era lo que quería bailar. Pero ibas ya a festivales, fuiste a América. En principio empecé en los tablaitos, después me fui a Madrid, tuve un gran éxito en los canasteros y de ahí pues ya empecé a hacer festivales, jala, televisiones y así pues hasta ahora. Dice que con esa edad le costaba el trabajo quitarse los zapatos de baile, se los ponía por la mañana y se los quitaba para acostarse. Me lo ponía debajo de la almohada. Qué bueno. Para que no me lo tirara mi padre, porque mi padre no quería que yo fuera bailadora. No. No. ¿Tú por qué? No sé, porque él fue artista y él decía, fue bailado, y él decía que tenía que ser muy buena, que si no, que no. Y yo decía, pues yo lo voy a intentar de ser buena, porque lo que yo quiero es bailar. Y me tenía que esconder mis zapatitos. Que esa niña llegó a tener compañeros como, pues fíjense, Camarón, a Farruko, a Paco de Lucía. ¿Qué recuerdos tienes de ellos, Manuela? Pues maravilloso. No recuerdo, fíjate, yo era una niña y de ver a esos personajes tan grandes en el camerino, hablando y viviendo, pues fue especial esos momentos para mí, ¿no? Oye, ¿cómo es que se levante el telón en Nueva York y tú descubras cuando se ilumina la sala que hay 3.000 personas puestas en pie, aplaudiendo, a rabiar, ¿qué se siente? ¿Cómo tan lejos de tu tierra tienes un éxito de esas dimensiones? ¿Cómo lo viviste? Pues la verdad que fue el principio cuando me presenté al escenario y se abrió el telón. Y yo vi allí mucha gente, no sabía tanta gente lo que había allí. Y se me puso todo el mundo de pie y aplaudiéndome y dije, madre mía, tierra, trágame. ¿Y ahora qué tengo que hacer para superar esto? Pero Dios me ayudó y lo superé. ¡Qué barbaridad! No calculó el tiempo de aplausos porque fue un tiempo que no lo pueden pedir. No, no, tuvieron que parar las guitarras. Simplemente al abrir el telón, al verte la gente. ¡Qué maravilla! Madre mía, qué impresión debe causar. A ver, Manuela, a estas alturas de tu vida profesional, ¿qué crees que debería perderse o modificarse del baile flamenco? No sé, ¿qué tiene que haber para garantizar la pureza en el baile flamenco? Vamos a ver, con la pureza naces y con el arte también. Pero también hay personas que bailan elegante, que llevan muchos años en academia, que lo hacen bien, claro. Pero el bailar puro, si tú no lo llevas adentro, eso no se aprende. No. Tú eres una gran defensora, lo hemos comentado antes con los compañeros, de ver, escuchar y respetar a los mayores. Totalmente. No sé si te han servido a ti también como base de inspiración o como... Me han servido de ejemplo, de escuchar a esos grandes artistas y... Yo es que hay mucha diferencia de hoy, ¿no? Porque los grandes artistas de antes eran muy humildes, te hablaban con el corazón. Y hoy parece ser que empieza una persona a bailar o a cantar, a tocar la guitarra y ya hay figuras, ¿no? Ya se lo tiene creído, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Son los tiempos, ¿no? Bueno, en tu caso no solo pones la semilla en el futuro del arte que tú dominas, a través de la fundación y los programas que lleváis a cabo, sino que incluso en tu propia familia, en tu casa, tú tienes dos hijas. Tengo dos hijas preciosas. ¿Qué te dedican las dos? Mira, ahí está Manuela bailando conmigo, que baila para reventar un pedazo de artista que ha estado en el central y no vea lo que ha formado. Y después está mi hija Zamara, que Zamara empezó mucho antes, un pedazo de artista que canta y baila. ¡Qué maravilla! Claro, tienen a quién salir, ¿qué vamos a decir? Oye, Manuela, este mes se celebra, yo creo que es una de las citas más relevantes, más importantes del flamenco a nivel mundial. Se celebra aquí en Andalucía y es la Bienal de Flamenco de Sevilla. Tú eres una de las artistas destacadas. ¿Qué espectáculo traes? Hablarnos de ese espectáculo. Pues mira, estoy encantada de estar en la Bienal porque llevo varios años que no estoy, por trabajo, porque no hemos coincidido. Y voy a presentar Manuela. Puro flamenco, gitano y elegante a la misma vez, ¿no? Porque estoy rodeada de unos artistas maravillosos, artistas invitados, viene Jesús Méndez, Antonio Reyes, Enrique el Extremeño, Joaquín Amador, guitarristas, cantadores, percusiones, va a ser un espectáculo maravilloso. Con la dirección de mi amigo Antonio del Pipa. Hombre. Fascina. Fascina. Bueno, pues yo no sé cómo, en un gesto cotidiano, Manuela, si hay que levantarse y mover los brazos de alguna manera, un gesto propio tuyo, algo que quisieras hacer para que te vieran los espectadores, ¿qué podrías hacer? No sé, un movimiento de manos, un gesto tuyo, algo que a ti te guste hacer que hagas con frecuencia en el espectáculo sin que haya, no habrá ni música ni nada, pero un gesto tuyo. Eso es complicado, pero si tú quieres que yo te levante los brazos, yo te lo hago ahora mismo. Hombre. ¿Esto me va a cantar? Yo te puedo cantar en la tarara, pero otra cosa es imugado. Un gesto de manos, lo que a ti te dé la gana, nada más que por ver esa elegancia y esa pose natural tuya. Ahí vamos. Vamos allá. Mira, nos gusta, nos gusta que contamos. Con tu sabiduría y toda la carrera que tienes detrás de toda una vida dedicada a ello, sigas apostando por la esencia, por lo puro del flamenco. Ha dicho antes, es un espectáculo gitano y elegante, pueden estar perfectamente unidos, no tienen por qué ser contrapuestos. Yo soy bailadora gitana y elegante. Y elegante, eso. Yo te he distinguido siempre por eso, además, para mí. Oye, mucha suerte en la binan y que te sigamos viendo durante muchos años con ese arte y con esa elegancia. Muchas gracias, Manuela. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, Manuela Carrascoño. Un placer de tenerte aquí. Nos vamos nosotros para allá. Hasta ahora.